Este video está rompiendo las redes sociales, ella es Doris Jocelyn, una maquillista e influencer mexicana la cual se ha hecho tendencia en las redes sociales por su último video que grabó que al momento de grabar este video tiene más de 120 millones de visitas te pongo en contexto para que no te la comas sin pretexto Hace un par de semanas esta chica grabó una tendencia para su cuenta de TikTok el tren se llama Soka y es muy representativo de la cultura india Después de esto tuvo la brillante idea de hacer algo similar pero con la cultura mexicana grabó el video y lo colgó en sus redes sociales sin saber el éxito que tendría En el video se observa diversos aspectos de la cultura mexa podemos ver desde máscaras de luchadores, el día de muertos, trajes típicos, música y hasta la cultura azteca Es un video muy complejo con maquillajes increíbles y transiciones épicas Lucharan a dos de tres caídas sin límite de tiempo Llevó este trend hasta un nivel que nunca imaginó y también le dio difusión a la cultura mexicana Es un orgullo que millones de personas en el mundo puedan ver cosas típicas de nuestro país y ver lo hermosas que son Sin duda este video se convertirá en patrimonio cultural de las redes sociales Doris Jocelyn llevó esto a otro nivel